¿Dónde vamos? A Doña Anitta, nos vamos al Zoom de este colegio hermoso. La escuela Doña Anitta Giaveno de Sacabino, mirá, con los nuevos abanderados, los traspasos de bandera, la bandera nacional, la bandera también de la provincia de Córdoba y la despedida de la promo 2023, esa es la realidad también. Despedir a los chicos, Mónica Pozzetto, su directora, todo su equipo de trabajo, el equipo de docentes y también ahí la familia, Germán, acompañando, qué lindo. Yo todo en los actos que he estado esta semana, numeroso y significativo que la familia acompañan a los chicos en este momento tan, pero tan importante. Así que qué mejor que compartir el mensaje de Mónica y bueno, revivimos lo que pasó en este acto. Los chicos de la Sacabino también ya están de vacaciones. Muy bien, dale, nos vemos. Hoy es un día especial. Lleno de sonrisas, pero también emociones. Y un poquito de emociones porque hoy ya saben que se están despidiendo, pero no se despiden para siempre, chicos. No se despiden para siempre porque ustedes van a ver que están sus hermanos, sus familiares que han transitado estas aulas, sus tíos, y siempre van a estar acá, siempre nos van a seguir acompañando. Pero como dice ahí la frase, han conquistado una meta. La meta es, llegaron hoy al nivel primario, pero ahora tienen que ir por otros sueños. Y el sueño, ¿cuál es el sueño de ustedes? A ver, ¿cuál es el sueño? A ustedes les estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué sueño tienen? ¿Quieren terminar el secundario? Bueno, ese es el otro objetivo que les queda, la otra meta. Y así, de a poquito, hasta llegar a hacer lo que deseen. ¿Sí? Pero hay que ir de a poquito. Y, con esfuerzo, con dedicación y responsabilidad, todo se logra. Estamos aquí hoy para celebrar el acto de egresado, mientras se embarcan a una nueva aventura, lo que les decía recién, el secundario. Ha sido un viaje maravilloso, desde que han llegado desde ese nivel inicial hasta el momento. Pero ahora es hora de volar. Volar como mariposas, con nuevos desafíos y nuevos sueños. Los cuales le exigirán lo que les dije recién, responsabilidad, esfuerzo, dedicación. Y las ganas y el deseo serán inseparables. Porque si yo quiero, voy a poder. Y aunque me digan, no podés, ustedes siempre piensen, sí, puedo. Puedo, puedo, puedo. Sean porfiados. Hay que ser porfiados a veces. ¿Sí? Cuando les digan, no, no podés, ustedes sean porfiados. Sí que puedo, sí que lo voy a lograr. Sí que lo voy a alcanzar. Y no olviden llevar consigo los valores que aprendieron aquí y en su familia. La amistad, la honestidad, la solidaridad y el respeto. Estos valores serán como brújulas en sus vidas. En el camino, como les dije recién, de la secundaria y más allá. Agradezco a los docentes que han seguido y que han sido guías desde su primer comienzo hasta el día de hoy. Han sabido cultivar sus mentes y sus corazones. También a sus familias, que han sido su apoyo constante. Y recuerden, aunque se despiden de la primaria, siempre llevarán con ustedes el recuerdo de estar aquí y las amistades que han hecho. Así que, vuelen alto y lo más lejos que puedan y sobre todo, nunca dejen de aprender. Los quiero mucho. Felicitaciones por lo que han alcanzado y que van a tener que seguir logrando. Les deseo felices vacaciones, disfrutarlas, recuperar energías y lanzarse con todo el primer año. Los quiero mucho, como dije, y a las familias a seguir acompañándolos, a no dejarlos, porque todavía son semillitas que están creciendo y necesitan más que nunca el apoyo de ustedes. Nosotros hasta aquí fuimos tutores. Ahora a ustedes les toca el otra parte, que no va a ser fácil, pero no imposible. Si no, no estaríamos aquí todos. Chicos, a seguir con muchas ganas, que ustedes sí lo pueden lograr y sí lo pueden alcanzar. Porque yo tengo muchas en ustedes. Gracias, familia, por estar acompañando. Y chicos, a disfrutar. Y no se olviden que todavía hay que ir por más sueños. Muy bien. Ahí cumplíamos con todo, con la Escuela Doña Anita también. Un beso grande a todos los egresados, a las maestras. Un beso grande. Ayer veía un rin...